Ayer se vivió este gran encuentro de la cultura de los realizadores y hacedores de espectáculos en nuestro país. La entrega de los premios Conex de Platino. Allí estuvimos. Es un galardón muy importante, no solo porque el jurado es de una envergadura impresionante, sino porque cuando vos ves las imágenes de quienes son los premiados en todas estas décadas atrás, es realmente un honor estar alineados con ellos. Luisa Veil, María Rosa Gallo, Alfredo Alcón, Borges, veías nombres que verdaderamente le dan un marco a este premio especial. El tercer Conex que tienen la generosidad de otorgarme, muy contenta. Los premios para mí, además de ser un reconocimiento y un gesto muy amoroso y cálido, también conllevan mucha responsabilidad. Así que este tercero me deja tranquila, en el sentido de que la responsabilidad de los anteriores siento que de alguna manera fue cumplida. Este premio es especial para mí porque premia el trayecto, los trabajos de 10 años. Hablar del último trabajo de la serie de Maradona, cómo te sentiste protagonizando una mujer muy importante justamente para Maradona. La verdad que fue una superproducción que se hizo con mucho respeto, con mucho amor, inundada del espíritu maradoniana. Fue un sentimiento permanente que atravesó toda la producción. Fue un lujo para la televisión y para la producción argentina. Esperemos que logremos hacer una segunda temporada. Me parece que sí, porque está todo dado para eso. ¿Cuáles son los proyectos que ya tenés confirmados para el próximo año? Estreno de Hoy se arregla el mundo, seguimos con El Grande Corazón. Me voy a rodar una peli en Barcelona con Mario Casas, una participación. Y acabo de rodar una peli con Juli Díaz, soy Hochbaum, Marco Caponi, todos que se han transformado en amigos. Dirigida por Luciano Pocamix, que se llama Asfixiados. Y esperando a ver si hacemos la segunda, de Diego. Y con muchos proyectos. Gracias. Gracias. Gracias.